Te venimos cantando, Axel, sus migrantes amazónicos ¿De dónde? De Montalvo para el mundo entero En nuestro segundo volumen, desde Carlitos Producciones ¿Por qué lloras, corazoncito? ¿Por qué lloras, corazoncito? Por un amor que no baño, por un amor que no baño Yo te dije no te enamores, yo te dije no te enamores Porque el amor te hace sufrir, porque el amor te hace sufrir Por ti, por ti mi amor, ando sufriendo Todos me dicen, oye emigrante, ¿por qué andas tomando? Yo ando tomando licuores, por un amor mentiroso Todos me dicen, oye emigrante, ¿por qué andas tomando? Yo ando tomando licuores, por un amor mentiroso Oye chiquilla, ¿acaso me pasaré la vida sufriendo? ¿Por qué lloras, corazoncito? ¿Por qué lloras, corazoncito? Por un amor que no baño, por un amor que no baño Yo te dije no te enamores, yo te dije no te enamores Porque el amor te hace sufrir, porque el amor te hace sufrir Te cantamos, por siempre y para siempre Axel, sus migrantes amazónicos ¡Eso! ¡Saluditos! Para Axel, yacurrunas, allá en Pastaza Todos me dicen, oye emigrante, ¿por qué andas tomando? Yo ando tomando licuores, por un amor mentiroso Todos me dicen, oye emigrante, ¿por qué andas tomando? Yo ando tomando licuores, por un amor mentiroso Por tu amor mentiroso Por tu amor mentiroso, ando tomando cantina en cantina ¡Caicionera! Todos me dicen, oye emigrante, ¿por qué andas tomando? Yo ando tomando licuores, por un amor mentiroso Todos me dicen, oye emigrante, ¿por qué andas tomando? Yo ando tomando licuores, por un amor mentiroso Y seguimos haciendo historia Migrantes amazónicos ¡Eso! 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 ¡Eso!